Buenos días, mi nombre es Jorge Fernando Salmundo Sanquino, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad de Pamplona y el día de hoy vengo a presentarles un ejercicio de movimiento parabólico o lanzamiento de proyectiles, el cual se titula la superhormigua. El contexto de este ejercicio es el siguiente. En un laboratorio farmacéutico, investigadores están trabajando genéticamente con hormigas, de manera que las nuevas hormigas sean mucho más veloces y fuertes. Un día, uno de los científicos de este proyecto deja escapar a una de estas hormigas, la cual corre sobre el escritorio y golpea a un vaso que tiene agua. Este vaso cae a una distancia de 56.5 centímetros. Desde el borde de la mesa. Si sabemos que la altura del escritorio es de 78.2 centímetros, queremos saber cuál fue la velocidad inicial con la que salió el vaso y cuánto tiempo tardó el vaso en caer al suelo. La fórmula que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Nuestra posición final, nuestro vector posición final va a ser igual al vector posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio del vector de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y esto va a dar en unidades de metro. Ahí están las unidades de metro. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra posición inicial. Nuestra posición inicial, que va a ser desde donde sale el vaso. Nuestra posición final, que es donde el vaso se encuentra contra el suelo. Queremos hallar nuestra velocidad inicial y nuestro tiempo. Bien, la gravedad, el vector de la gravedad lo vamos a representar de esta manera. El vector de la gravedad va a ser igual a menos 9,8 en dirección J, metro sobre segundo cuadrado. Entonces, metro sobre segundo cuadrado, porque es una aceleración. Y menos J nos referimos porque la dirección que toma este vector de la gravedad, estando en la tierra y en cualquier cuerpo grande que tenga una tracción, va a ser hacia abajo. Entonces, estos van a ser nuestros componentes en J y estos nuestros componentes en I, para formar un vector en las dos componentes. ¿Listo? Entonces, esto significa que el vector de la gravedad es lo mismo que tener 0 en I menos 9,8 en J. Y lo mismo, metro sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque, al ser completamente hacia abajo, no tiene una componente en I, ¿sí? No tiene ningún desplazamiento lateral. Y, como está en dirección hacia abajo, es menos. Y pues la dirección que lleva. Entonces, por eso es nuestro componente en I. ¿Listo? Esa debe ser para nuestro vector de la gravedad. Listo. Ahora, vamos a tomar los datos. Entonces, nuestra posición inicial va a ser igual a 78.2 centímetros. ¿Listo? Pero entonces sabemos que la gravedad es de metros sobre segundo. Lo más cómodo sería trabajar todo en las mismas unidades. Entonces, vamos a pasar esto a metros. ¿Listo? Entonces, esto sería lo mismo que tener 0,782 metros. Pero esto todavía no está en nuestras componentes I, J de nuestros vectores. Entonces, nuestra posición inicial, estos son vectores. Entonces, lo señalamos con la flechita encima. Va a ser igual. Si es este, este vector. Entonces, está en la componente J y no en la componente I. Entonces, sería lo mismo que tener 0 en I más 0,782 en J y en metros. Ya está. Este sería nuestro vector posición inicial. Ahora vamos a dar nuestro vector posición final. ¿Listo? Ahora, este está en nuestras componentes en I y no tiene nuestras componentes en J. Entonces, es 56,5 centímetros. Pasa lo mismo, lo transformamos a metros. 0,565 metros. Y ahora lo ponemos en nuestras componentes I y J. Entonces, nuestra posición final va a ser igual a 0,565 en I, que viene así a cabo, positivo, I en J más 0 en J. Y eso sería metros. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestras componentes 0 no nos van a aportar nada al ejercicio. Entonces, podemos eliminarlas. No hay ningún problema. ¿Listo? Igual siguen quedando metros. Y tenemos nuestros componentes. ¿Listo? Ahora, nuestra velocidad inicial, podemos representarla para tenerla en componentes I y J. Como la rapidez inicial por el coseno de nuestro ángulo, más la rapidez inicial por el seno del ángulo. ¿Listo? Nuestro ángulo theta. ¿Qué pasa? Que al haber empujado la hormiga al paso, este va a tener un ángulo theta igual a 0, 0 grados. Porque ya solo lo está empujando, no lo está lanzando con ningún ángulo. ¿Listo? Entonces, tenemos que nuestra velocidad inicial va a ser igual a esto, a nuestra rapidez, por el coseno de 0, más nuestra velocidad inicial, seno de 0. ¿Listo? Entonces, seno de 0 es 0. Entonces, esto lo podemos quitar. Y coseno de 0 es 1. Bueno, entonces sabemos que velocidad inicial va a ser igual a esto. Por puta vida, Margarida. Aquí corto y vuelvo. ¿Listo? Entonces tenemos nuestros componentes en I y nuestras componentes en... ¡Puta! ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestros vector posición inicial y nuestro vector posición final. Ahora, tenemos que usar la velocidad inicial. Pero entonces tenemos que usar sus componentes en I y sus componentes en J. Entonces podemos denotarlo. Como la velocidad inicial es igual a la rapidez coseno del ángulo que tengamos, más la velocidad inicial seno del ángulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Como la hormiga solo está empujando el vaso, ella no lo está lanzando con ningún ángulo, nuestro ángulo va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, seno de 0 es igual a 0. Entonces, 0 por cualquier número va a ser 0. ¿Listo? ¿Y coseno de 0? Coseno de 0 es igual a 1. Entonces, nuestra velocidad inicial va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que estas van a ser nuestros componentes en I y estas nuestros componentes en J. ¿Listo? Entonces, esto se canceló. Entonces, nos quedaron los componentes en I. ¿Listo? ¿Por qué sabemos que esto es cierto? Porque la hormiga se está empujando de esta forma. Se dirige hacia I positivo. Y esto es lo que nos da. ¿Listo? Eso ya lo sabemos. Entonces, podemos decir que nuestra velocidad inicial va a ser igual a la velocidad inicial en I. Y esto, al ser una velocidad, va a estar en 1 metro sobre segundo. ¿Listo? Ahora, empezamos a reemplazar en la forma. Entonces, como nos vemos en nuestra posición final. Esta posición final es 0,565 en J. En J no. En I. En I. Y eso va a ser igual a nuestra posición inicial, que va a ser 0,782 en J. ¿Listo? Esta velocidad inicial, pues esto más. Nuestra velocidad inicial, ya sabemos que es lo mismo que la rapidez inicial. Por el tiempo, que tampoco lo conocemos. Más. Entonces, un medio. Y la alvarada vamos a poner de esta manera. Entonces, entre paréntesis. Menos 9,8 en dirección J. Por el tiempo al cuadrado. Esto va a dar en medio. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a describir paréntesis. En este punto de la descripción ya vamos a describir los paréntesis que nos presenten. Listo. Entonces, este vector nos está sumando y multiplicando con ninguno. Entonces, podemos dejarlo normal. 0,565 en dirección I. ¿Sí? En nuestra dirección. Ahora, este. En este momento, aún nos está multiplicando y no se le está operando nada. Entonces, lo podemos dejar igual. Sin los paréntesis. Entonces, 0,782 en dirección J. Otro. Bueno. Esta velocidad inicial. Ya sabemos que está en nuestra componente I. Aquí tenemos que señalar que es igual. Entonces, más. La velocidad inicial por el tiempo en dirección I. Más. Aquí ya podemos operar. Entonces, menos por más. Menos. Entonces, acá es menos. Y la mitad de 9,8 es 4,9. ¿Sí? Listo. Ya vemos que esto es menos 4,9. Pero también pudimos multiplicar la y la vez por el tiempo al cuadrado. Entonces, menos 4,9 por el tiempo al cuadrado en la componente J. Esto se puede perder. Y esto nos sigue dando en medios. Listo. Entonces, ya habríamos reemplazado nuestros datos en la ecuación. No podemos hacerle nada porque tenemos dos incógnitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar por componentes. Vamos a separar por componentes. Y igual a I. Y en componentes, J igual a J. ¿Listo? Entonces, tenemos la ecuación. Ya sabemos que están en I y en J. Entonces, separamos. Esto está ahí en I. Entonces, lo colocamos a este lado. 0,565. Como ya sabemos que está en I y estamos separando la componente I, no vamos a colocar esa I. Esto sería igual. Sí, porque ya está igual. Y colocamos lo que esté a la derecha en I. Entonces, tenemos esta. Esta está en J, no la colocamos. Y esta también. Tampoco la colocamos. Entonces, sería así. ¿Listo? Y esto estaría en metros. Nunca se nos puede olvidar colocar las unidades en las que están. ¿Listo? Entonces, aquí también tenemos dos incógnitas. Entonces, tampoco podríamos nos separar. Pero entonces, esta será nuestra ecuación 1. Ahora vamos a ver los componentes que tenemos en J. A este lado de la ecuación no tenemos ninguna componente en J. Entonces, la nada se representa con C. Tenemos 0 es igual. Esto está en J. Entonces, 0,782. La J es lo mismo. Ya estamos separando los componentes. No colocamos la J. Esto estaría en I. Y colocaríamos esto. Menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Esto estaría en metros. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Que en este caso de esta ecuación, solo tenemos una incógnita. Entonces, podemos despejarla. Vamos a organizarla para que sea más fácil. Entonces, está restando. La voy a pasar a sumar. Entonces, 4,9 por el tiempo al cuadrado. Va a ser igual a 0,782. Y esto va a estar en metros. ¿Listo? Ahora, vamos a despejar el tiempo. Entonces, esto está multiplicando, pero vamos a pasar a dividir. El tiempo al cuadrado va a ser igual a 0,782 dividido en 4,9. Y esto nos va a dar en segundos al cuadrado. ¿Listo? Porque el tiempo es al cuadrado. Ahora, necesitamos el tiempo solo. Entonces, vamos a sacar raíz. Raíz cuadrada. De manera que aquí nos quede el tiempo. Va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,782 dividido en 4,9. Y eso nos va a dar en segundos. Entonces, el resultado de esta ecuación nos da que el tiempo va a ser igual a 0,399. Lo voy a dejar con estas decimales para que sea más exacto. ¿Listo? Ya tenemos el tiempo. Y en nuestra ecuación 1 también tenemos el tiempo. Podemos reemplazarlo. ¿Listo? Entonces, tenemos que 0,565 va a ser igual. Esta no la conocemos. Va a ser la que vamos a encontrar por el tiempo. El tiempo nos dio 0,399. Y esto nos va a dar en metros. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a organizar y vamos a despejar nuestra rapidez. ¿Listo? Entonces, para que quede más ordenado, vamos a poner el número de rapidez especial. Por 0,399 va a ser igual a 0,565. Esto va a seguir dando en metros. Lo único que hice fue organizar la ecuación para que la variable que se vea al lado de la izquierda se vea más bonito. Más organizado. ¿Listo? Ahora vamos a despejar. Entonces, nuestra velocidad inicial, nuestra rapidez inicial, va a ser igual a 0,565. Esto está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir, dividido en 0,399. Esto va a estar en metros sobre segundos, porque es una velocidad, una rapidez. Y este resultado va a ser igual, entonces tenemos que nuestra velocidad inicial va a ser igual a 1,41. ¿Listo? Esto va a estar en metros sobre segundos. Y ya, ahí estaría nuestro ejercicio. Entonces, podemos decir que el tiempo en que el paso tardó en caer desde la altura de la mesa, del escritorio, al suelo, fue un tiempo total de 0,399 segundos. Esto es casi 0,4, pero lo vamos a tomar así. Y ese fue el tiempo en el que tardó. Y la velocidad con la que salió el paso de la mesa, porque lo empuja la hormiga, es de 1,41 metros sobre segundos. Y estas serían nuestras respuestas a las preguntas. Y la velocidad con la luz. Las acertes, las acertes. Y las acertes. Las acertes.